Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia, y en su corazón llanero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y mujer se salvó de milagro de ser asesinada con arma blanca por un delincuente en el barrio Unión del municipio de Arauca. El delincuente la obligó a ingresar a la vivienda y le hurtó 5 millones de pesos de un crédito. Un hombre atacó a una mujer con un cuchillo en el barrio Unión, obligándola a ingresar a su vivienda y hurtándole 5 millones de pesos. Al parecer el delincuente es de nacionalidad venezolana. Yo salí a comprarme unas cosas para desayunar, el tipo me estaba esperando aquí afuera, me agarró, me dijo que abriera la reja, me puso un cuchillo en la barriga y me dijo que abriera la reja, yo le dije que no, y él me agarró a la fuerza y me dijo que las abriera. Yo las abrí, él cuando estaba adentro me agarró del pelo, me dijo que le diera la plata, entonces yo le dije que cuál plata, y él me dijo que le diera la plata, que le diera la plata. Yo estoy operada, tengo 15 días de operada, ¿cómo iba a luchar yo sola? Y él se metió, revolcó todo, sacó la plata, sacó una alcancía de mi tía, y cuando yo quise salir corriendo a esconderme en la pieza, él me agarró y me tiró al piso, y me decía que se quita a Golorrea si quiere que la aguante, y como yo hice así, él me alcanzó a cortar la camisa. Doña Nancy Castillo le narró a Noticias La Lupa Araucana que el delincuente tiene acento venezolano. Él tiene un acento venezolano porque cuando él me decía Golorrea y Juecuta, yo le miré el acento a él y es un acento venezolano, es un hombre alto, moreno, tiene una camisa blanca, una gorra negra, una bermuda y anda en chanclas. La familia afectada por el delincuente de nacionalidad venezolana aseguraron que le surtó 5 millones de pesos. 5 millones de pesos más una alcancía, esa es la plata ni era de nosotros. El hombre armado con un cuchillo ingresó a la vivienda y la requisó toda hasta dar con el dinero. Y revisó todo y sacó todo y aquí en esta casa viven una manada de viciosos, viven un poco de puta y nosotros estamos cansados de decirles que vengan a sacar a esa gente y aquí no han sacado a nadie, ahí vive pura gente venezolana, ahí en esa casa venden vicios, nosotros que somos vecinos nos hemos dado de cuenta. Y no es la primera vez que nos roban, ya es la segunda vez porque la primera me robaron dos ciclas, me sacaron dos ciclas también de mi casa, me sacaron unas cosas que yo tenía para vender, o sea ya es la segunda vez que nos pasa eso, estamos cansados de decirle a ese señor saque a esa gente. Al parecer en la vivienda aledaña viven varias personas de nacionalidad venezolana. Por ahí viven como unas 20 personas y no es más, ahí venden vicios, ahí viven putas, ahí viven viciosos, ahí viven de toda clase de personas viven en esa casa. Doña Nancy Castillo le hizo un llamado a las autoridades para que realicen algunos allanamientos en la vivienda de enseguida. Yo lo único que le digo es que por favor pongan más cuidado, que saquen esa gente de ahí, porque por esa gente a nosotros nos están robando acá en el barrio, eso es lo que yo quiero que hagan, que hagan algo, que hablen con ese señor, que saquen esa gente, nosotros ya no queremos tener más esa gente como vecina, todo el tiempo vivimos con miedo, nunca podemos tener las redes abiertas por lo mismo. De inmediato al presentarse el hurto, familiares llamaron a la Policía Nacional para que atendiera el caso. ¡Gracias! ¡Gracias!